Como parte de un proceso dialéctico en la política de cuadros del órgano rector de la sociedad y en saludo al 16 de abril, Día del Trabajador del Partido, se efectuó la víspera el acto de entrega del cargo de Federico Hernández Hernández como primer secretario del partido en Granma a la recepción del nombramiento oficial a Yanais y Capó Nápoles. Los directivos firmaron los documentos oficiales para dejar constancia, cumpliendo las normas establecidas, fueron devueltos los atributos que acreditan a Yanais y Capó Nápoles como presidenta del Consejo de Defensa en el territorio. Más de seis años en el bregar junto al pueblo por llanos y montañas ocuparon la cotidianidad de este niquereño como primer secretario del partido. Él sabe de las potencialidades de esta tierra de himno y bandera. Si algo tiene esta provincia es la inmensidad de Pueblo Hernández. Capó Nápoles reafirmó la voluntad de dar continuidad. Primero que la provincia de Granma no va a dejar ustedes. Sería desleal y también no sería agradecido en sus personas que hoy los que estamos aquí dentro de un tiempo gran más muestre otros indicadores que no serían de avance. Y sería también muy injusto e inhumano llegar a este lugar hoy con indicadores que están en un alto lugar, que la provincia ha ganado ustedes de diferencia alto, que ha sido también resultado de su conducción. La ceremonia fue espacio para la gratitud y compromiso de organizaciones gubernamentales, de masas, directivos del MININ y las FARC, quienes se entregaron cuadros. Teresa Armisto en directo. Gracias. 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 Gracias.